¡Suscríbete al canal! Por cierto, de los espíritus podemos sacar zombies. Muy bien. La parte anterior nos ha costado bastante porque teníamos a los perros bomba. Y bueno, recuerdo que llevo una build de mago de fuego. Y que nada, pues tenemos que buscar aquí nuevos caminos. Por cierto, esto es muy parecido al comienzo. En cuanto a gráficos. Uy, este Iron Circlet es interesante. Este es para la cabeza. O sea, igual que el que tengo. Pero con... Con dos casillas. Un amuleto de coral. Y bueno, por aquí no hay enemigos... Muy, muy... Muy difíciles por ahora. Bueno chicos, y aquí hemos encontrado otra puerta. Así que a ver que... Que nos... Que nos depara este emocionante. Entrando las cuevas. De Cobes. Comprobamos siempre en el mapa que vamos bien. Efectivamente, vamos bien. Bueno, aquí hay como una misión extraña que no... No hemos ido y vamos a... A... Y vamos a ver que encontramos aquí en estas... Cuevas. Como vamos de zombies. Uno ha caído por el camino. ¿No? Ah, pero si no tengo cadáveres. Pues sacamos a otro, ¿vale? Probablemente... Uy, estos son duros, ¿eh? Bueno, estos... Fijaros que... Echan un... Una... Una historia. O como una... Una miasma. Por así decirlo. Bueno, miasma es como podredumbre y tal. Que nos quita vida, ¿vale? Cuando pinchamos al enemigo ya nos está... Dando pistas de... De las propiedades de lo que hace. Y te da los datos. Pues hoy no muerto... He hecho... Escoria cuando muero. Fijaros que lento me muero. Me muevo con el tema así. Cuando... Cuando explotan, ¿vale? O sea, nos van dando... Pistas. Mira aquí. Hemos llegado a... Al carnicero... Al carnicero... Mosufel de Butcher. Que fijaros, tenía un escudo. Si os fijabais... Era como un mago. Y a ver qué nos ha dado. Firron Siel. Vaya puta mierda. Es que no nos dan algo decente en este juego para magos. En fin. Bueno, aquí nos han salido unos nuevos enemigos. Que resisten fuego. Os lo enseño más que nada pues por un poco por curiosidad. Aprovecho para subir de nivel mi gema. Y... También voy a subir... Eh... En el árbol. Bueno, si no me matan antes... Lo que tiene... Nada. Chusta. Una... Basurilla. Como todo lo que llevo aquí. Y lo que no sea azul... Ya podéis... Tirarlo. Porque no vale de nada. Ah bueno, y lo que os iba a decir. Voy a subir de nivel. Que esto sí que interesa. Y ya tengo aquí... Más... 18% de daño... De fuego. Bueno... Oh Dios mío. Pero... Esto es un poder... Eh... Terrible. Terrible. La magia mía... Sale por todos mis poros. Uy, mira que bien este. Fijaros como caen. Caen como... Claro, como tengo todo potenciado a juego y... Eso sí, como me rocen... Estoy muerto. Soy un mago de cristal. Oh, fijaros lo que vemos aquí en el mapa. Esa zona... Extraña a la que estamos llegando. A la caverna de... Brath... Creo que es... Eh... Algo así como miedo, ¿no? O... O temor... O no sé... Me suena de por ejemplo... Wrath of the Lich King. En fin... Hablar con Nessa. Eh... Pues nada, vamos... Vamos a hablar con Nessa. Ya que se ponen así, creo que... Eh... Usamos el pergamino de teletransporte. Y nos dirigimos aquí a hablar con... Con nuestra amiga Nessa. Bueno... Vale, el resto no tiene nada que decirnos. Si tienes que tomar tus chances con el siren, entonces haz esto. Puede ser de alguna ayuda. Pero por favor, sé que no... Ah, nos da un regalo para que podamos... Eh... Eh... Luchar contra este enemigo. Perfecto. Fijaros en esto. Esto, Minion Life, nos permite... Eh... Aumentar, eh... Las características de... Eh... De uno de... De los hechizos. Por ejemplo, este aumenta la vida de los... De los Minions. O sea, de los Zombies. Y este, eh... Añade, eh... Daño de... Lo diré, daño eléctrico. Entonces, bueno, vamos a coger este que es interesante para que nuestros Minions, eh... Pues duren un poquito más, ¿vale? A ver cómo lo hacemos. A ver dónde estaba nuestra... Tenemos que encontrar dónde está nuestro... Eh... Aquí, Rage Zombie, ¿vale? Lo metemos aquí. Y, eh... Y nuestros Zombies o Minions, pues tendrán que tener un... 30% más de vida, ¿de acuerdo? Y vamos a matar a... A Mervel. ¿A dónde me he ido yo? Yo me quiero ir aquí al teletransporte. Mervel. En las cavernas de... A ver qué hay aquí. Ya directamente... Uy, vamos a activar aquí... El Acorte. Waypoint... Tomado, por si acaso. Probablemente con pasar por encima... Eh... Ya vale, pero... Pero bueno, como... Nunca está de más, ¿vale? A ver qué enemigo nos encontramos por aquí. O si va a ser directamente el enemigo. Puede ser un enemigo final. Estas resisten bien... Hombre, nuevos enemigos. Unos bucaneros... Spiritus de bucaneros. Y aquí un... Había alguien amarillo. Que ha durado muy poquito. Su vida ha sido muy breve. Ah, no. Hasta aquí, aquí. El... El tirano Battleshor. Pero que no me han dado una berrea. Bueno. A ver si en breve nos encontramos contra la sirena. Que va a ser un combate... Épico. Estamos ya en pleno combate con la sirena. Que ni me he dado cuenta y casi me mata, ¿vale? Invocamos zombies. Y... A Marisa, la hija de... Es que como tampoco tiene un... Uno. Digo yo que será la sirena. Pero quizás no lo es. Pero, ¿cómo mete? 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 Falsa alarma. No era ni la sirena ni nada. Pero casi me mata y... Y me ha acojonado. Siento la pésima información, chicos. Amigos. Aquí tenemos la caverna del miedo. Aquí quizás está la famosa sirena a la que vamos buscando. ¿Puede ser? Esto ya... Da mucho miedito. Da... Mucho miedito esta zona. Nada, eso es un casco que no nos interesa. Y vamos a comprobar, mirando aquí las misiones, a ver si vamos bien. Efectivamente, vamos bien. Hay que matar a esta sirena en su guarida. Y aquí estará, pero todavía no la hemos visto. Y ahora sí. Estamos aquí delante de una puerta que ya es la guarida. Esto es la guarida. Entonces voy a hacer aquí una cosa que se hacía en los diablos. Que es usar un portal de teletransporte. Porque puede ser que este boss nos cueste... Nos cueste bastante, ¿vale?